Muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven desde su casita ya a las 5.27 y esas temperaturas continuarán cayendo durante el transcurso de las siguientes horas. Aquí en el Valle del Sur de Texas estamos disfrutando de temperaturas en el rango de los 56 grados. Note que a través del resto del estado de Texas hay temperaturas bajo el punto de congelación y de hecho se presentó un poco de nieve sobre porciones de Midland, Amarillo. Nosotros aquí en casa solamente estaremos recibiendo esas condiciones mucho más frías para nosotros. Ya esas temperaturas en los 54 grados también para Reynosa, 52 en Bronzeville y condiciones muy similares para la ciudad de Harland, Jenny y Edinburgh. Vientos aún siguen llegando desde el norte alimentando nuestra atmósfera de condiciones secas y ya para esta noche vea cómo esas temperaturas seguirán bajando. 51 para las 7 de la noche, un cielo mayormente nublado y esa nubosidad continuará disminuyendo durante el transcurso de la noche. Al igual que también esas temperaturas bajando a los 40 para las 9, mayormente nublado y ya para las 11 de la noche esperamos que esa nubosidad comience a quebrantarse un poco con temperaturas en los 46 grados. Y no se detendrán ahí porque algunas temperaturas puede que lleguen a los altos 30, tal como la ciudad de Rio Grande City o zonas que se ubican más hacia el norte del condado de Hidalgo. Esto es lo que se anticipa para las 11 de la noche. Vea cómo empezamos a ver el color azul, lo cual indica que poco a poco esas temperaturas continuarán bajando, posiblemente presentándose así para las 5 de la mañana. Si tiene planes de salir a la mañana a esas horas, por favor asegúrese de tomar precauciones, al igual que también como lo que comentamos anteriormente, esos calentadores. Asegúrese también de mantenerlos fuera de cualquier objeto que se pueda ver fácilmente incendiado, como cortinas, ropa. Si el cordón está dañado, asegúrese de no usarlo, arreglarlo o comprar otro nuevo. Y también si usted, bueno, tiene planes de viajar o algo, también considere mucho sus mascotas, ya que ellos también estarán sintiendo esas temperaturas para las 8 de la mañana en el rango de los 46 y 47 grados 51 para la ciudad de la Isla del Padre. Mientras tanto, esa sensación térmica puede estar llegando entre los mediados y altos 30 para la mañana, así que esos vientos estarán provocando que las temperaturas se sientan un poco más frías. Y eso es debido, recuerde, como lo comentamos, lo que aproximadamente en diciembre, nosotros tenemos una capita de calor en nuestro piel. Cuando los vientos llegan, mueven esa capita de calor, provocando que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. Simplemente, si usted se sopla en su brazo, va a sentir que el aire alrededor de su brazo está más fresco que el resto del aire que está a su alrededor. Las posibilidades de lluvia durante el día y la noche del jueves, secas, secas también durante el día del viernes y la noche. Pero el sábado podríamos recibir un pequeño 10% para lo que se anticipa en nuestro sector. Mientras tanto, nuestro pronóstico costero mostrándonos que sus vientos para el día de mañana estarán llegando desde el noroeste de entre 15 a 20 nudos, lo cual, bueno, en eso da paso para que se pueda presentar esa advertencia para pequeñas embarcaciones. Un nul viaje agitado con temperatura en la bahía en los 65 grados y la siguiente marea baja estará ocurriendo a eso de las 6.41 de la mañana. Su pronóstico en centígrados, dejándonos saber que esta noche esas temperaturas estarán bajando, presentarse mucho más frías al amanecer el jueves. Nos recuperamos a los 19 grados centígrados como promedio el viernes, un cielo soleado, pero al amanecer de nuevo esas temperaturas frías estarán dominando nuestro sector. Y ya para el sábado y el domingo rebotamos a los mediados y altos 20 para el sur de Texas y también para el norte de la República Mexicana. Mientras tanto, para nosotros en Fahrenheit, cuarentas al amanecer, también el viernes cuarentas, 78 para el viernes. Nos recuperamos a condiciones un poco más cálidas durante el sábado y el domingo y afortunadamente las temperaturas al amanecer no estarán en los cuarentas para el sábado y el domingo, pero aún estarán un poco frescas, así que asegúrese de cargar esta ligera chamarra. Les saludo cordialmente Karen González. Vamos con los deportes. Cami compañero Rubén Juárez. Gracias. Gracias.